El equipo encontró mucho éxito atacando por la izquierda por el lado izquierdo porque cree que eso pasó hoy ha sido por la izquierda mañana será por la derecha pero se escucha bien no sé si ahora bueno ha sido por la izquierda bien bueno lo importante era empezar fuerte empezar con intensidad yo creo que hemos buscado eso desde el principio y estoy satisfecho con el partido que hicimos sabemos que todavía estamos estamos en preparación pero se ha visto algo algo más hoy y estoy satisfecho con lo que he visto del equipo en general que tal si su buenas tardes melchot ruiz de la cadena copa se ha mejorado la imagen la intensidad en el fútbol el resultado que también es importante estamos a 10 días de la supercopa como está el equipo esos 10 días va a seguir habiendo mejoras imagino no espero bien yo creo que bien va 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 muy bien el equipo y además como era importante este partido hoy para nosotros ver algo más y hemos esto yo creo que hemos visto algo más en en todo como tú has dicho y estamos ahora 10 días tenemos otro partido para preparar un poco más el día 9 y yo creo que será suficiente para para estar listo el día 9 overall the team's doing well the team's doing while they're playing well we've seen the team get better obviously we're 10 days from the supercup but i think what we've seen is sufficient to to know that we'll be ready change microphones hola mister aquí álvaro montero deportes 4 en los entrenamientos en montreal y aquí en estados unidos hemos visto a lo mejor a marcelo físicamente no tan bien como algunos jugadores sin embargo en el campo de la sensación de que es el mejor de todos no sé cómo lo ve usted si cree que es el mejor ahora mismo del equipo si bueno no sé si es mejor pero es una alegría verlo jugar eso sí además además es es un capitán es lo que está haciendo lo que está demostrando a los demás desde el principio que llegamos en en montreal es es un espectáculo y y es importante es importante ver a un capitán mostrar el ejemplo y contento de contento de su porque está él también está mucho mucho mejor y la idea de transforma de los partidos es es esto cogiendo ritmo poco a poco y y nos queda todavía bueno un poco para para seguir trabajando y y está y estar y estar bien en nueve estáis viendo en la rueda de prensa en directo de cine dín zidane marcelo es un espectáculo que es importante es contento de su partido cine dín zidane en directo la rueda de prensa del técnico el entrenador del real mar y después de la victoria por tres goles a uno ante el celsi a tres goles a dos mejor dicho ante el celsi del equipo de este hombre de cine dín zidane seguimos escuchando la rueda de prensa después de este triunfo muy buenas antón meana de la cadena ser quería preguntarle si isco y gc tienen algo físico que debamos saber y si de gc y su posible salida al psg nos podría contar algo si está informado de cómo está la última hora de gc si se lo han comunicado sí lo de gc parece que tiene discusión con otro club pero todavía no todavía no se sabe por eso que no que no ha jugado y lo de isco es otra cosa que tenía molestia y tenía un golpe fuerte y bueno era mejor no jugar hoy y estar mejor el 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 miércoles question was first about isco potential injury and then about jesse and a potential departure from real madrid to psg uh yeah jesse has had discussions with another club i don't really know more than that but that's why he didn't play isco uh is different isco had a small knock a small injury he received sort of a hard blow or a heart collision from a heart collision so for us it's better not to have him play and to wait to happen ready for wednesday hola mister edu pidal de onda cero perdón hemos ido aquí unos cuantos no le hemos entendido lo de gc al principio yo le quería preguntar por mariano pero es que no le he entendido lo de gc que están hablando con el club con el ps sí pero todavía no todavía no hay nada bueno nada de firmar entonces es aquí pero hoy la idea es no arriesgar con gc bueno mi pregunta iba de mariano que es uno de los jugadores que se quiere quedar que le quiere convencer que hoy ha marcado un golazo y no sé si usted lo ve en el real madrid 16 17 o piensa que sería mejor que tuviera minutos en otro equipo para buenos es como es como siempre sabes tú sabes los jugadores que hay además vino álvaro morata y sabemos el equipo que hay mariano para para mí sería bueno que él a mí tiene que jugar tiene que jugar más de algunos minutos y luego pero veremos cuando 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 volvemos a madrid lo vamos hablando y vamos a tomar la mejor decisión para para él para el club para nosotros pero pero lo mejor para él es que juega porque tiene como has dicho tú bueno tiene tiene algo para para jugar en el equipo más minutos uh first sort of question was about uh clarifying this question about psg that uh yes what i said was psg he's been speaking to psg but there's nothing official yet so the idea was not to risk him next was about mariano do you see him as a part of the real madrid team this coming year this current year um ozomi he's a player is a player we he knows that the play the players that are here morata a couple others are joined for him the best thing would be play to gain more minutes uh we'll see what happens when we get back to madrid and we'll have to make the best decision for the club for himself for everyone but ultimately it's best from the play but as you can see he has something that that makes him belong in this team can i ask you about um morata he's been linked with chelsea and english clubs will he be part of your team this season ahead there's rumores de morata chelsea la pregunta es si 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 morata va a ser parte de del equipo suyo este año si morata es el jugador del real madrid y estamos estamos encantado con él porque ha vuelto bueno a su casa y se va a quedar este este año con nosotros estamos escuchando estamos viendo esta rueda de prensa de cinedine zidane estados unidos de ahí esas traducciones del inglés al castellano escuchamos la siguiente pregunta si es cierto y si es cierto que va a pasar al madrid bueno hay mucho hay mucho rumor se habla siempre de todos los jugadores azar es uno de es uno jugador muy muy bueno y bueno y todos los club quieren a los mejores pero azar es 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 jugador de de chelsea y yo te contesto porque me estás preguntando pero se podía siempre preguntar por todos los jugadores y te voy a decir siempre lo mismo well there's rumors there's rumors about all the tons of players um potentially linked with this club um he's a very very good player and obviously all clubs want the best players but right now as a chelsea player obviously i'm answering because you asked the question but you could ask about any player in the question the answer would be the same we're going to do two last questions what did you actually make a read in azar's performance today and also as somebody who knows antonio conte very well what can chelsea expect from him as their manager como califica la actuación de hazard hoy y conociendo a antonio conte que puede esperar chelsea de este nuevo manager de azar de azar sabemos el jugador que es se ha demostrado su calidad en poco tiempo hoy y luego por el tema de antonio conte que conozco un poco porque le he conocido como como jugadores es uno formidable entrenador que seguramente que va a ser un buen trabajo en el chelsea porque además es uno muy meticuloso first of all uh hazard we all know the type of player he is he's a great player and he's shown in very little time and obviously i do know antonio conte a bit because from our playing days i think he's a formidable coach and i think he'll do a great job at chelsea because largely because he's a meticulous trainer and he'll he'll do a very good job he's 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 a coach who brings that will that drive and that determination to win last question minister carlos forjan es del diario as a esta altura de la pretemporada el pichichi del equipo es marcelo una cosa un poco curiosa morata ha sido titular los dos partidos pero no termina no parece que tenga muchas ocasiones no termina de ser el morata que habíamos visto en otras ocasiones tranquilo que él está faltando ok ok tú de la pregunta tú lo has hecho bueno esto acaba de empezar cada empezar entonces tranquilo él está contento y está cogiendo ritmo también él necesita tiempo es además con el jugador que es es muy muy alto muy tenés que tener un poco de tiempo y trabajar y y es lo que estás haciendo pero lo que está haciendo y y además yo lo vi hoy muy bien muy bien en lo que nosotros sabes queremos busca un poco de profundidad siempre pelea siempre vuelve vuelve en él en él en el sitio para defender ayuda a los demás bueno contento thank you first of all calm the question about morata first of all be calm because it's uh he's just starting he's work on when he needs a little more rhythm he needs some time based on the type of player he is a very tall player um and i think that's what he's gonna get the time today i saw him play very well especially based on the type of game we wanted some fight for the ball hold it up fall back on defense return to play some defense overall very happy thank you thank you thank you Gracias.